A medida que la industria del petróleo ha ido creciendo en la región del Magdalena Medio, las muertes y accidentes graves han venido en aumento, situación preocupante ante estos hechos que deben contar con medidas de protección y de seguridad que requiere especialmente en esta área donde el trabajo es peligroso. Varias de estas muertes y accidentes están siendo investigados y analizados por el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo ha venido haciendo una labor muy fuerte de inspección, violencia y control, inclusive tenemos un equipo URI cuando se presenta un accidente laboral y es cierto, en minas y canteras en el sector de hidrocarburos, por ser un riesgo conocido y alto, se han presentado varios accidentes mortales en la ciudad, estamos investigando varios, pero también ya hemos sancionado porque hemos encontrado incumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo. De esto el Ministerio va a presentar un informe, cordialmente los invito, en el primer trimestre de 2020, un informe que tiene que ver con accidentalidad en el municipio y que ha realizado la Oficina Especial de Barranca frente a las investigaciones que se ha llevado a cabo y cuál ha sido el resultado de estas investigaciones, cuáles han sido las sanciones y cuáles han sido las normas que hemos encontrado, se han vulnerado o hay incumplimiento de las mismas. El Ministerio del Trabajo viene realizando un estudio para entrar a revisar esta clase de accidentes que ha dejado personas con graves heridas y en muchas ocasiones han perdido la vida y conocer a qué se deben estas muertes y accidentes. Hay accidentes mortales, alrededor de casi que uno por mes en el 2019 y reportes de accidentes graves que implican fractura de miembros superiores, inferiores y huesos largos, también tenemos un incremento del reporte, entonces inclusive encontramos varias situaciones en donde por empresa se dan dos y tres accidentes de este tipo, lo que significa que ahí vamos a poner los ojos en la labor de inspección, vigilancia y control porque algo está pasando cuando un mismo empleador presenta varias situaciones de este tipo. El próximo año el Ministerio del Trabajo hará conocer un informe detallado de estos accidentes y muertes en la industria petrolera en Barranca Bermeja.